¿Qué es la dopamina? Cuando nos enamoramos prácticamente recordamos detalles y sentimos que el tiempo pasa más rápido. Nos motiva para hacer cosas, genera esa sensación de no cansarnos y al mismo tiempo la necesidad de volverlo a repetir. La dopamina hace que prácticamente sea una adicción el enamoramiento y en consecuencia también se nos quita la lógica y la congruencia. Y un neuropéptido involucrado en este proceso se llama oxitocina. La oxitocina es lo que nos hace tener apego sobre las cosas con la persona, perdonar, sentir que podemos hacer que la otra persona se sienta prácticamente como nos sentimos nosotros. Es la parte de la sensación de sentirnos uno solo y entre más nos abrazamos, entre más nos venzamos, la oxitocina se empieza a incrementar. Paradójicamente, a lo largo del enamoramiento lo que empieza a disminuir es la dopamina, la oxitocina se queda estable y se mantiene. Y esta es la explicación por la cual muchas relaciones pueden durar mucho tiempo. Ya no es la misma pasión, ya no es la misma sensación de las mariposas en el abdomen. Y sin embargo, seguimos sintiendo que esa persona es importante para nosotros. Si bien el neurotransmisor del amor es la dopamina y la hormona del amor es la oxitocina, con estas dos prácticamente aseguramos el mantenimiento de una relación de la pasión y al mismo tiempo la sensación de la presencia del otro. Extrañamos con oxitocina, hacemos pasión con dopamina. Hoy sabemos que después de una sesión de besos se libera más anandamida y esto genera un estado neuroquímico cerebral muy importante. Finalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de besos, una gran cantidad de orgasmos, el cerebro libera en el hipocampo factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, BDNF por sus siglas en inglés. Entre más BDNF podemos hacer que las neuronas del hipocampo se conecten más y todavía más. Es el sitio donde hoy sabemos que hay una organogénesis. Quiere decir que se están dividiendo neuronas en el hipocampo, en el mismo sitio donde tenemos memoria y aprendizaje. Por eso un orgasmo sí está relacionado con incrementar BDNF que puede beneficiar a la memoria y al aprendizaje. Así que el proceso bien llevado sabemos que puede tener connotaciones netamente neuroquímicas favorecedoras para conectar más neuronas que pueden favorecer memoria. Conectado todo este proceso nos damos cuenta que enamorarnos genera una neuroquímica específica para aprender, para memorizar, para hacer y regular muchísimos procesos hormonales neuroquímicos que son beneficiosos para el cerebro. Amar a una persona sí genera prácticamente una disminución de todos estos neuroquímicos y quedarnos con oxitocina, la cual nos va a hacer que recordemos para siempre a la pareja. Y aun cuando ya no esté, aun cuando ella ya se ha ido, los niveles de oxitocina nos van a hacer recordar a esa persona y ese amor que ya no está presente físicamente, pero se va a quedar con nosotros para siempre. Gracias por ver el video.